Nadie, nadie, del primero al último, no que yo haya nombrado, de los que están en los medios de comunicación, dijo, yo no me comí ningún pibe, voy a ir a hablar. Nadie. Estoy feliz. Ahora sí, tiemblen. Voy a llevar todas las pruebas. Están todos muy preocupados, cuidándose su propio Tuges, por así llamarlo, por si es la SIDE, si es esto, si es el Mossad, en vez de decir, che, yo no tuve nada con un menor, voy a ir a declarar. Esto es lo grave, ¿se entiende? Nadie, nadie, del primero al último, no que yo haya nombrado, de los que están en los medios de comunicación, dijo, yo no me comí ningún pibe, voy a ir a hablar. Nadie. Alguno. De todos los que se están hablando, no porque no sé qué, porque la lista, porque la tacha dijo, porque el otro, porque esto es una cama. Alguno dijo, yo no estuve con ningún chico. Más allá después de decir, creo que me están haciendo una cama, ponele. Alguien dijo, yo no estuve ni con ningún chico. Sí me voy a presentar, estoy hablando con mi nuevo abogado, que no voy a nombrar para que nadie sepan, no voy a decirles el horario, no van a saber absolutamente nada, yo tengo que estar cubierta. La verdad es que yo no trabajo para ninguna agencia. Eso lo elegiste vos en el programa de NIRT. ¿Cómo? Para una empresa. Para una empresa. Empresa no es agencia. Entonces, no pongan palabras en mí, que yo no dije. ¿Empresa? Puede ser una empresa de alguien que quiere investigar a su marido que la engaña o quiere investigar a su mujer que lo engaña. Es una empresa. Estoy obligada a dar el nombre. No es una agencia. No dije agencia. Como tampoco dije nombres, dije seudónimos y siglas. Estoy feliz. Ahora sí, tiemblen. Voy a llevar todas las pruebas.